Música Cómo quisiera que volvieran esos tiempos Cómo quisiera recordar aquellos años felices Por eso mi deseo en esta canción Yo soy de aquellos tiempos que junto a la familia vivíamos en paz Los fines de semana nos íbamos al baile, todos a disfrutar Domingo al mediodía, ravioles de la vieja solíamos gustar Para esperar el fútbol y ver a nuestro equipo con ganas de ganar Costumbres argentinas, costumbres argentinas Costumbres argentinas, no las puedo olvidar Costumbres argentinas, no dejo de extrañar Mi viejo y mi vieja me dieron el ejemplo que había que trabajar Hoy ha cambiado todo, la gente confundida, no sé qué va a pasar Yo creo en mi tierra, la fuerza de mi pueblo, todo debe cambiar Vayamos adelante, con la frente bien alta, que vamos a llegar Costumbres argentinas, costumbres argentinas Costumbres argentinas, no las puedo olvidar Costumbres argentinas, costumbres argentinas Costumbres argentinas, no dejo de extrañar Costumbres argentinas, no las puedo olvidar Costumbres argentinas, costumbres argentinas Costumbres argentinas, no las puedo olvidar Costumbres argentinas, no las puedo olvidar Costumbres argentinas, costumbres argentinas Costumbres argentinas, no las puedo olvidar Costumbres argentinas, costumbres argentinas Costumbres argentinas, costumbres argentinas